Música Esto fue un señor William Rivera ahí en la... en la... en la... en la... yo iba bajando y vienen tres pasoleros de los tres pasoleros frenó... frenó uno pero... me dio por atrás me despagó la cola de motor pero desde ahí se paró con el teléfono pastillo y un peladito ahí dijo que había que apagarse yo lo veía muy menor porque eran tres muchachos cuando quedaba que apagarse yo lo veía muy menor porque eran tres muchachos cuando quedaba que apagarse yo le dije yo no tengo que ver con eso porque es un accidente me chocaste por atrás pero cuando él me dice no porque si llego a mi casa con ese teléfono así me guinda mi papá William Rivera me guinda mi papá a mí me dio vaina como lo veía menor me llevé de ahí y me dijo yo le dije que no podía ayudar y paga algo para el teléfono pero no ahora él me dice pues vamos a la casa para que quedemos en cuenta con mi papá cuando llegamos a la casa ya mi papá no lo hizo eso me dio con una tabla que había me dejaron como dos horas o dos horas y media se encuentra hasta que ahí se cambiara y hiciera todo lo que tenía que hacer para irnos para la mesa y cosas después salen de la mesa ¿con ese golpe? con ese golpe ahí y ese golpe ahí ¿dentro de la casa está usted? dentro de la casa pero no es la misma casa pero dentro de eso la hay cuando le da la voluntad de salir sale prendamos el motor pero ya yo tenía ese golpe ahí porque me dio como una tabla yo tenía ese golpe ahí y quiero doblar para ir y para los lados de mi casa porque hay el motor aunque hay los papeles del motor para irnos para la mesa para irse y se quille y se quille y no después te veis me agarra me aprieta y me quita el motor y me estralla cuando me estralla agarra el motor cuando me estraga los 30 mil pesos del teléfono yo te doy el motor yo no tengo problema un cuchillito que tenia ahí que pica el repollo en el mercado se la di vea don yo no tengo problema deislado de corte que los di ahí le di aislado de los cabos yo no tengo problema no que cuando me trae el teléfono ahí mi hijita llegó la me la me hicieron fuerza y hicieron de todo para poder quitar el motor porque tenian el motor mío secuestrado dentro de su casa ah porque tuvieron que pelear con él sí no discutí fuerte 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 para ir por dentro porque estaba como un tiquete de bello, no sé, un caso familiar que tiene. Pero el que tiene un caso familiar no tiene que pagar con la otra persona, ¿verdad? Entonces usted anduvo con ese golpe, ¿no? ¿No tuvo pena con usted? No, anduvo por todos lados. ¿Y la gente, los ciudadanos en la zona? No, usted lo muestra para eso. ¿Pero en el momento no acudieron a desapatarlo? Sí, algunos se querían meter, pero no se atrevían porque el tipo estaba muy violento. No quería meter el problema y yo estaba sentado ahí, tranquilo. ¿Dónde ocurrió el accidente? Eso fue en la ribera aquí, no en la cabrón, porque es el lado de Argentina. Pero... Cerca del puente. Ajá, un chino más para que se esté en el puente. Pero yo vengo aquí, voy, compro que goma yo algo y voy para mi casa. En mi casa yo me siento a comer rolando o lo que sea, con la cámara mirándome ahí. Para que yo pueda dar como el tipo. Entonces, que hablemos. Pero entonces, y las autoridades, ¿cuándo usted puso la denuncia? Yo puse la denuncia hace unos cuantos días y la traje aquí y vine hoy a ver si me ha salido. ¿Y no le dicen nada? Voy a ver ahora qué me van a hacer. ¿Y el señor dónde vive? El señor vive en la Caunabo, subiendo en la Caunabo, en la cuiva, donde está esa barra de cemento, en la misma pista, que es esta divina. Ahí vive él. ¿Has visto que duró varios ratos ahí secuestrado? ¿Dónde género? Dos horas, dos o diez minutos, más o menos. ¿No temía usted por su vida ese dolor? Yo quería irme, pero quería irme, pero el hijo con la tabla que él le dejó me dio ahí con la tabla. Entonces no podía. Pues yo tenía que volarme para poder irme. ¿Y sus familiares qué le dicen? No, aunque me lo muestran preso. Entonces, todo eso es de la ley que yo me digo.